Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un video de ASMR, como siempre te invito a dormir muy bien, ya pago, nosotros pagamos, así con mi like, un nuevo e-eating con mi amigo, ¿qué nombre le ponemos acá abajo en los comentarios? Ahora sí, prepárate para este nuevo e-eating ¿Estás listo para comer orejitas? Sí, ok, vamos a comer orejitas Oye, pero no te las comas todas de una vez con calma Ah, me gusta Regresa con la orejita No me muerda Es la orejita, la que te tienes que comer No mi mano Ah, lo pongo en castigo No, está bien Dale, regreso Noéré Noanan No me quiere comer a mi en vez de la oreja hey que tienes pulgas, me te rasco no me muaregas no me muaregas entonces es un pasado lo pongo en castigo te pongo en castigo no, compártate entonces esta bien esta bien perdón, no te lo estas comiendo cómetelo esta bien esta bien esta bien esta bien sin morderme he hecho un poquito de tapa en los ojos que se que se que es con sol este que es muy bonito Queremos cambiar de oído Cambiamos de oído Simponición Está acá te gado lo que digamos en un pasado, está calmo, cómetelo ahorita es terrible se salva solo porque es muy lindo no me muero lindo este sonido que consiguió mi amigo y no me muero y no me muero no me muero es un desastre anda busca otro objeto anda anda a buscar otra cosa si no notas que tenemos que hacer es un disciplinado hey está bien le doy un poco de amor es un consentido es por eso que es un malcriado anda por otro objeto te tienes que comer las orejitas se esta comiendo todo se esta comiendo todo te tienes que comer las orejitas como hago anda a buscar otro objeto anda anda a buscar otra cosa otro juguete si si ese esta bien esta bien va lo está bien si ese esta bien esta bien va que nos y ya nos y ¡Suscríbete! 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 ¡Calma! Que me despiertas a las personas ¡Suscríbete! 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 Ah, si es como no, 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 no ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Quieres una pausa? Ok, vale, hago una pausa ¿Estás cansado? A ver,ником, ne famille Ah, ¿estás cansado? Ah, llamo No, llamo No, llamo No, llamo No, llamo Que you can't Llamo 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 ¿Qué es lo que te quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!